Damas y caballeros, este es Amfitrión J.Dragon En esta ocasión para brindarles un capítulo más De No Fear Productions Y con el favor de ustedes Horny Man y Panty Man Gracias Esta es la gran dedicatoria para todo aquel Que no me quiera ver bien, que lastima Pues llegamos otra vez Con la sinfonía preferida, predilecta Por todas las calles de Miss La Moringeña De lo clásico a lo futurístico e innovador Siempre estremezco entero, escandalizo Si no me quieres oír, enciérrate en un cuarto Apagas la radio, porque los maniagos no están sonando De repente, sientes el bajo del vecino del lado de los autos Sales corriendo desesperado Y ves felices niños cantando La canción que en estos momentos estás escuchando Ahora creas un plan de destrucción compuesto por un soldado Bajo tu mandato Mejor buscame un ejército preparado Porque yo sé, tú sabes que a mí no me hacen daño Esos novatos Entonces el gordito se ordena Tome el pato Déjala Que está en su viaje bailando hasta Lucía Y se va a seguir soltando Si pide más El que se está calentando Entonces el gordito se ordena Tome el pato Esta noche el tiempo está rompando El vino, mija Hoy como camina Todos en ti se fijan Hoy se te va a ver Cuales dos te pillan Y que pasa acá en tu camilla Vamos a tener que salir de aquí a la milla Y pasar la noche en una villa Si este negrito te pillan Declaro mami que no te va a dar ni cosquilla Déjala Que está en su viaje bailando hasta Lucía Y se va a seguir soltando Si pide más Es que se está calentando Entonces el gordito se ordena Todo el mambo Déjala Que está en su viaje bailando hasta Lucía Y se va a seguir soltando Si pide más Es que se está calentando Entonces el gordito se ordena Todo el mundo Gólito, ¿dónde tú has sacado Tanto desordenado? Aquí tanto borracho Y arrebatado Es que más o es que menos La gata del socio se ha bailado Esto está descontrolado Ya que allá mismo Están los guardias tirados Para dar el palo En la chola botado Gólito, ya no se ha tan esmarado Diste cátedra de mambo Ustedes los buenos No fui el tres Destruyendo máquinas erráticas En este juego Público atento a lo que yo estoy diciendo Los envidiosos se están maldiciendo Y es que Yandel ya va a sacar Vuelan Envidia nos quiere ver mal Pero va a fracasar Chivo Ven yo es el vertón De tu vida corta Este te transporta Por el mundo de las ondas Pensando exterminar cráneo Simultáneos golpes a granel Y en este nivel Habrá tensión Así que precaución Porque ven el área Causa cóbulos No hay obstáculo Cuando a Yandel Saca el básculo Lo insinúo Este dúo No se hagas plagas No saben en qué mundo vagan Feel the pain Enchorn your brain Wishing come a game Y como Green Bay Buenas diferencias tengo Del beat flow el dueño Me concentro Tras, tras, tras Se muere Tras, tras, tras Se muere Grace Cole Dale play a la music DJ Gordy Whiskey Andel Tala De Mentes Yo Abusando Se que no es molera Te has venido Y se que lo que quieres Es verme Muerto Pero te guasto Este amor Verán todos los que No es mi infierno Ni cargaré Ver Como un buen cantante Se hace valer Estoy en la cima Y te veo caer Que es tu desespero Y jugaste con fuego También tos No quiero luego El discurso de los nazis Era breve Así que esperen Para que observen Balas en relieve Un magazine de rimas Atrevidas Ando nebuliando En la cima Y es hora De arreglar cuentas Esta tormenta Banda con sus herramientas Esperando que hagas un intento Porque este sargento No vive del cuento No está atento Dispara Y te vas a esos Al olvido Es el polaco Y listo En su casa No feel In the deadline 98 Joe Dickey Yo Yo Porque campeando por ahí Montando nebulas Con el polaco Pobre de ti chamaco Mentalmente es que ataco Como un 44 automático De más reglas Yo soy fanático Me acusan de lunático Un paso errático Y dejo de ser simpático Aplico castigos básicos Sin matemáticos Con rimas más extensas Que el océano atlántico Fantástico Si eres dueño De algo que yo era dueño Eso a mí ya no me quita el sueño Porque no es mi empeño Quedarme con una gata Después de un dileleño Porque le enseño Que no hay tana más sabrosa Que la de este boy Ahí que mata lobos Yo Hey Mi condición es subir Y nunca va Darme a conocer De costos Y darme a respetar Mi condición es subir Y nunca va Darme a conocer De costos Y darme a respetar Reencanando El papi El paquero Lo que quiero No se cuero Cuando lo esté alumbrando Devotando El calibre Y un guerrero Rechenando Aquí el viajero Que con un quedón Sega 30 Gente que no soy Los que aparentan Lleva más de cuatro años Hablando de puto 40 Me detiene Y a la misma vez No me detiene Más cabullo Uno nunca dice Lo que tiene Me dicen El matado En la tiempo Que en batallas Si amamos de matar Mis palabras matan Hace mucho tiempo Era el más bajo De los cantantes Y ahora que estoy arriba Todos quieren matarme Y ese rumor A que es una fiera Como camina Como se ve Como coquetea No se ha conseguido No se ha conseguido Que le den lo que sea Pide Lo que ella quieran Ok Ahora cógelo Bajo Bandolera Sé que estás sudando Y de tu cuerpo Me estoy enviagando Pero sé que yo Te estoy dentando Así que Toma Que te toma Bajo Bandolera Sé que estás sudando Y de tu cuerpo Me estoy enviagando Pero sé que yo Te estoy dentando Así que Toma Que te toma Toma Que toma Toma Que toma Toma Que toma, 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 que Él está condenado a morir ¿Para qué matarte? Jóbalos con calma que con prisas no llegas a ninguna parte ¿Para qué matarte? Si Dios puso sus manos así ¿Para qué matarte? ¿Para qué matarnos? ¿Para qué matarnos? ¿Para qué matarnos? ¿Para qué matarte? Yo me diga nuevamente aventurado Acerca en las manos de mi Cristo Ha sido salvado Dice que no se convierte porque no lo siente Y yo lo juro que primero muere inconscientemente En la pasaca cumplen los que obra Y sin dinero de ver en la calle compras de cora La calle muente, el infierno es la tierra Si se libre de mañana, mire la primera piedra Un don atente, donde abriste a visitar Y yo dominio por las rochas de mis padres en un canario Jóbalos con calma que con prisas no llegas a ninguna parte